Este es el nuevo radio BR2200 de los cuales hay modelos en BHF, UHF y 220 MHz el que tenemos aquí es de la banda de BHF de venta en Urantia Radio Supply en exclusiva para México les presentamos este nuevo equipo ahí lo encendemos estamos recibiendo en una de las frecuencias que se utilizan en Ciudad de México para canales de música ambiental solo para mostrar las funciones que tiene el radio aquí podemos ver que nos muestra el voltaje aquí cambiamos los tonos si queremos algún tono, tono sketch tonos digitales aquí tenemos la perilla, el botón con la función para para cambiar en MHz ahí cambiamos y podemos transmitir aquí tenemos el acceso directo a lo que serían las bandas de aficionado la banda de 2 metros bueno esa es la función de cloneo que no tenemos conectado el cable con este este es el sketch donde lo quitamos lo abrimos lo quitamos estos botones estos botones son programables por usuario vía vía computadora este equipo por introducción lo estamos dando con el cable de programación que ya viene incluido el cable USB con su software y aquí tenemos la función para entrar a la programación este comp es el compresor que mejora mejora la recepción del audio vamos a ver si vuelven a hablar para que noten la diferencia con el compander ahí está apagado tenía un poco más de ruido y cuando se enciende elimina el ruido el HIS elimina el HIS elimina el HIS de fondo bueno seguimos seguimos con las otras funciones el bip el el timer el timer para que terminemos el tiempo en el que nos va a dejar de transmitir al presionar el PTT el automatic power off para que se apague automáticamente después de un tiempo el nivel de Skelch el tipo de scan el color de el nivel de intensidad del display lo podemos variar aquí lo dejamos así bajo para que la cámara pueda grabarlo sin problema el color tenemos azul naranja y como lila cuando cuando le subimos el tono se nota más ahí tenemos el tambores para los repetidores se utiliza en europa nada más aquí no como codificador memorias restaurar pasos de frecuencias dos tonos cinco tonos DTMF en fin tiene varias funciones el equipo lo hace muy amigable fácil de programar miren ahí vemos como cambia desde la tonalidad vamos a poner aquí la tonalidad va desde el rojo pasa por el morado aquí lo vemos rojo y aquí en el color este si es rojo ese es azul es cuestión de jugar ahí con con sus funciones muy bien vamos a que escuchemos el audio hola prueba 1 2 3 prueba radio BR2200 1 2 3 prueba hola prueba 1 2 3 prueba radio BR2200 1 2 3 prueba este es un simplexor que está ubicado al sur a unos 35 kilómetros de aquí lo tenemos en potencia baja y bueno pues básicamente este es el nuevo equipo BR2200 programable por usuario vía menú programable por computadora de venta para méxico en urantia radio supply ahí tenemos el modelo un radio totalmente nuevo distribuidor exclusivo en méxico urantia radio supply económico y bueno construido en chasis de aluminio pequeño y con un buen diseño gracias por ver el video 73 123 prueba fuera 123 prueba fuera la 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 la